Bien, pues cuando nos acercamos aquí aparece una misión donde Paimo nos avisa de que hay que derrotar a unos gilichurs Justamente aquí, de acuerdo Entonces, pues nada, tranquilamente Vamos dándoles un merecido Estoy, por cierto, en otra cuenta porque en la de Youtube Esta parte la salté porque automáticamente me salió la escena Yo pensaba que era un evento súbito y no lo era Bueno, a estos gilichurs se les cayó algo extraño Qué raro, parece una flor normal que fue cortada hace mucho Pero aún no se ha marchitado Paimo puede sentir una gran cantidad de energía adentro Parece que alguien la dejó aquí Debe de ser un gilichur dentro Paimo no lo cree, tiene pinta de pertenecer a algún aranara que viva por aquí Esa cosa tiene tanta energía adentro que no se marchitó a pesar de estar en manos de esos gilichurs Quizás sea algo muy valioso Sí, deberíamos devolver esta cosa a los aranara tan pronto como sea posible Vamos a echar un vistazo dentro de la casa Sea quien sea, quien perdió esto tal vez esté ahí dentro Buscándolo como un loco De acuerdo Pues ahí tenemos amuleto floral de la valentía Que lo quiera leer Y está justamente aquí el lugar De acuerdo, hay que entrar a la casa ¿Hay alguien ahí? Parece que no hay nadie Uh, investiga las notas en la casa de los aranara Notas con letra inconsistente Las primeras páginas están escritas a mano con una letra muy pequeña Ay, Arashakun, nunca imaginó que Nara querría ser amigo de Arashakun Qué buen nara A Nara no importa que Arashakun sea miedoso Incluso enseñó a Arashakun escritura de Nara Buen nara consola a Arashakun cuando cayó en cabeza Hoja en cabeza y se asustó Buen nara siempre será amigo de Arashakun Las siguientes páginas la letra es pequeña y elegible Ay, monstruo de máscara peluda Se llevó a amigo Nara Tiene manos muy largas y da mucho, mucho miedo Pero hay que salvar a Nara En las siguientes páginas la letra es más grande Y parece escrita con más fuerza Monstruo de máscara peluda ha sido derrotado Amigo Nara está a salvo Y ha otorgado a Arashakun su valentía Arashakun ya no es cobarde Arashakun valiente ha luchado contra monstruo de máscara peluda Ya no volverá a molestar a Nara de alrededores En las siguientes páginas la letra vuelve a ser muy pequeña Ay, cómo pudo pasar eso Arashakun valiente desapareció Monstruo de máscara peluda robó valentía Que Nara entregó a Arashakun Monstruo de máscara peluda tiene manos muy largas Es astuto y da miedo Pero Arashakun no puede hacer nada Si ha perdido su valentía Arashakun debiera a cueva de este Para recuperar su valentía Vale, parece que un Nara Nara Llamado Arashakun escribió estas notas Paimon se pregunta por qué estas notas Están escritas con letra grande y pequeña Con la letra grande ya basta La letra pequeña hace que a Paimon le duelen los ojos No puede leer la letra pequeña Paimon está acostumbrado a leer letras de tamaño normal Es difícil leer la letra pequeña ¿Acaso Arashakun escribió las últimas páginas y nunca volvió? Vamos a la cueva del este a echar un vistazo Las notas dicen que perdió su valentía Paimon tiene mucha curiosidad por saber si la valentía puede perderse Bueno, bueno, bueno Vale, voy a la cueva para encontrar a Arashakun La cueva del este De acuerdo, pues habrá que buscarla No nos indican nada Quizás sea esta, ¿eh? Vamos a venir aquí ¿Hay algo aquí? ¡Sí! Tenía sentido Podéis leer si queréis Ahí arriba Bueno, hay que buscar la forma de subir, ¿eh? De acuerdo ¡Eh! Ya está, había que derrotarlo Ahora sí, hay que subir para hablar con él A ver Arashakun ¿Qué me cuentas? ¿Tú eres Arashakun? Soy oza Bueno Arashakun se llama Arashakun Eh... Nos acerquen tanto Gracias por salvar a Arashakun Pero Arashakun necesita que Nara mantenga su distancia Arashakun se siente más seguro ¿Qué? Pero si te acabamos de salvar Oh, perdón, perdón No fue intención de Arashakun hacer enfadar a Nara Arashakun se quedó atrapado aquí Todavía está asustado Perdón, en atrevimiento Eh... No pasa nada Bueno, bueno Arashakun puede preguntar sus nombres Paimon se llama Paimon Yo soy Solid Ay, ¿cómo es que Nara Solid y Paimon conocen el nombre de Arashakun? Leímos las notas que estaban en la casa Eh... Nara Solid leyó notas y vino a buscar a Arashakun Es Nara muy fuerte y valiente Ay, si Arashakun no hubiera perdido su valentía No estaría atrapado aquí Cierto, las notas mencionaste que perdiste tu valentía ¿Qué te referías con eso? Historia ha sucedido hace mucho Hace muchas, muchas lunas Arashakun estaba en situación perdida ahora No era valiente Entonces hasta sonido de ramas partirse Hacía que Arashakun se quedara despierto toda noche Pero Arashakun cobarde tenía amigo Nara Que estaba dispuesta a acompañar a Arashakun Aunque ese amigo no era Nara Varuna Era buen Nara Nunca se burló de Arashakun, cobarde Cuando quería que Arashakun tenía miedo Tomaba su mano sin dudar Arashakun nunca olvidará a ese amigo Pero un día monstruo de máscara peluda Capturó a Nara Espera, ¿quién es ese monstruo de máscara peluda? Monstruo de máscara peluda Tiene cara peluda Lleva máscara y es rey de monstruos Oh, claro ¿Sabes a qué se refiere? ¿Cómo podría Paimon saberlo? Bueno, monstruo de máscara peluda Se llevó amigo de Arashakun Monstruo de máscara peluda Es siniestro y astuto Solo con pensarlo, Arashakun Arashakun le daba miedo que el monstruo de máscara peluda lo golpeara Pero le daba más miedo no volver a ver a su amigo Entonces Arashakun hizo su mejor esfuerzo Cerró los ojos Apretó dientes y usó manos para pegar al monstruo Y así salvó a su amigo Nara Después de eso, su amigo Nara usó flor para hacer amuleto floral de valentía Y dijo Arashakun es buena, Nara Muy valiente, no es Aranara, cobarde Así fue como Arashakun consiguió su valentía ¿Eh? Pero dijiste que cerraste los ojos Apretaste los dientes y usaste tus manos para pegarle Esos no son gestos de valentía No, no Arashakun consiguió valentía después de conocer a su amigo Nara Pero demostraste mucha valentía al salvar a tu amigo No, no En el momento de salvar a su amigo Nara Arashakun estaba tan asustado que sus manos y pies temblaban Después de obtener su valentía, manos y pies de Arashakun dejaron de temblar Hmm El amuleto solo te dio un empujón Palabras de Nara Solid son tan complicadas Todo lo que Arashakun sabe es que con amuleto se volvió valiente Tras robar su valentía Arashakun tuvo que ir a buscar la cueva de monstruo de máscara peluda Con esperanza de encontrar Pero unos slimes rodearon a Arashakun en la cueva Aunque al menos parece que el monstruo de la máscara peluda no se dio cuenta Oh, cierto, Solid ¿Recuerdas de eso que se le cayó al gilichur? Paimon cree que debe ser el amuleto Nosotros tenemos la valentía que se te perdió ¿De verdad? Nara Solid y Paimon de verdad tienen valentía de Arashakun Oh, Nara Solid ¿Puede devolver a Arashakun? Venga, adelante amigo Todo tuyo Habla Sí, este es Este es el amuleto floral de valentía Como ha estado lejos de Arashakun tanto tiempo Color de flor se apagó un poco Pero no importa De ahora en adelante Arashakun cuidará muy bien Arashakun es buen Nara Nara Muy valiente No se hará Nara cobarde Muchísimas gracias Ahora puede ser valiente Nada puede detener a Arashakun Si ya venció a monstruo de máscara peluda de una vez Seguro puede hacerlo dos veces Wow Paimon le parece que su tono de voz ahora es diferente al de antes Monstruo de máscara peluda Ha hecho mucho daño Nara Solid y Paimon Por favor vengan Con ayuda de ustedes dos seguro que podemos vencer al monstruo Arashakun puede sentir Hoy es día en que iremos a cueva Y pondremos fin a todo esto de una vez por todas Sí Solid Vamos a por él Venga vamos De acuerdo pues nada Tenemos que ir pa'lante Uh ¿Qué son estos? Madre mía Vaya monstruo Ah no 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 Ah míralo Es este ¿no? Hostia chaval Bueno nos conocemos ya eh Bueno pues ya está Paimon cree que es un gilichur Gilichur Sí el monstruo de la máscara peluda es un gilichur Todos los gilichur son monstruos de máscara peluda No no Puedes verlo de esa manera Shakun no hay problema Sí Arashakun entiende Con ayuda de Nara Solid y Paimon Arashakun fue impensible Sin esto el monstruo de máscara peluda No fue rival para nosotros Arashakun tiene que escribir unas notas con letra grande Cuando vuelva hoy Unas notas con letra grande Sí Arashakun escribe grandes hazañas con letras grandes Para que queden bien plasmadas Paimon tiene la sensación de que Arashakun valiente Y Arashakun cobarde son dos Aranara diferentes Arashakun cobarde Tiembra manos y pies y no puede hacer nada Bueno Arashakun valiente sabe hacer cosas increíbles Valentía es mejor regalo que amigo Nara pudo dar a Arashakun Además es algo muy muy importante Entonces guárdalo bien No dejes que los gilichur te lo roben otra vez Sí Nunca más perderá de vista su valentía Bueno pues nada mal oye Hemos ayudado a un Arashakun A un Aranara Y somos felices ya Hay que estar feliz después de esto Joder Bien hecho Valentía de un león Recupera la valentía perdida por Arashakun Recuperada Recuperada